hola hola gracias por estar por aquí espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión te traigo mi cajita de fuller que ya llegó mi pedido ya llegó y vamos a ver que llegó aquí está la cajita y lo primero que viene es éste es una atrapa pelusas vamos a abrirlo a ver si de veras funciona ya les estaré platicando ay qué chistoso así es como se ve lo vamos a probar en la lavadora y les platico qué tal funciona ahora sí que pedí pedí puros barnices ahí están puros 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 barnesitos fue lo que estuve pidiendo ahí les estaré dejando el nombre creo que el pedido anterior se me olvidó ponerles el precio perdonen así pasa por aquí se me olvidan las cosas este es color vino y es de los armandu pre vamos a abrirlo es un vino con dorado eso sí no me lo esperaba se ve completamente vino no se ven toquecitos doraditos pero está muy bonito se ve muy muy bien vamos a ver otro dejen que los saque bien para que no me esté haciendo bolas la mayoría de los pedidos estos ven que estaban más o menos económicos hay un rosa me hacía falta un rosa apenas vi los que tenía y dije sí me hace falta un rosa qué bonito color dejen ver cómo se llama este coral se llama coral luego sigamos con el terracota a ver qué tal se ve este ahí creo que ya lo tengo pido repetidos es que como no aparece el nombre aquí no sé cuál es pero sí creo que este se parece a uno que ya tengo ni modo este es run aqua hay que ver qué tal es este vean qué cosa tan bonita y aparte brilla 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 ay tengo que hacerme unas uñas con este vean qué color tan tan bonito sí sí me gustó este sí ahora veamos otro este es el chocolate choco mate perdón ay qué bonito color sí me hacía falta un color así vean qué bonito me gustan más más este como ladrillo pero se ve bien y este es el golden oh my god muy bonito muy bonito me gustan los brillitos este está precioso qué bonito color vamos a ver por aquí y este es el color new blue y apenas estaba viendo un nuevo catálogo y dije este me gusta el new blue qué tendré diferente entre el azul y el new blue entre el azul y el new blue wow bueno creo que ya hice bastante colección de balbés ya tengo para hacerme unas uñas diferentes qué bonito qué bonito vamos con este y es el bitash jeans vamos a abrirlo vamos a abrirlo ah está bonito es como un vino no puedo ahí está ahí está qué bonito este es más como como un rojo muy muy oscuro y el otro es más vean qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito muy bien muy bien vamos con el último ya el último magic love fueron dos cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve oh my god vean esto qué bonito está por ahí tiene un pelito miren medio locochón ah este se parece mucho a este porque brillan ay yo sé que ahí no se ven pero brillan muy bonito este tiene brillitos plateados y este tiene como azules están muy muy bonitos y lo que me llegó de regalo o de recompensa es este crema para contornos de ojos tonificante del baúl de la abuela del arroz algo así vamos a ver si salió no huele a nada se siente muy ligerita muy muy ligerita pues ya lo estaremos probando y les diré y aquí llegó mi notita para mi pedido el folleto miren llegó más grande y aquí viene el nuevo aromita este sí lo voy a pedir sí porque ya lo olí y está muy rico tiene notas de jazmín vainilla y pimienta rosa las tres que me gustan o sea que sí pero el precio vean ustedes es de introducción pues en cuanto lo piensan dar ah en 3.49 en ese lo piensan dar está un poquito cariñosito pero vean me gustaron estos dos esos dos de ahí y de aquí de aquí este vino está muy bonito ese pero creo que se parece a este de acá a este vino creo según yo pero están muy bonitos ah pero dice violeta entonces no es el mismo este dice violeta este rojo es este si no ah no dice escarlata y este dice vino es otro rojo pero se ven muy bonitos los tonos este se me antoja también este de acá ya sé que es blanco pero bueno todo se me antoja este se ve bien esta oferta de por aquí digo si te gusta ese perfumito yo lo tengo por ahí pero no lo he probado bien solo las primeras impresiones aquí está este está me gustan los frutos rojos pero la parte atalcada no me encanta la verdad es que no está este el incite solo 89 para caballero este o sea más o menos ahí se ven más o menos también están los escape y los chantón vienen los otros dos por aquí viene el ántar vienen los ocasión a sólo ciento no ciento diecinueve pues vienen a buen precio si te gustan vienen a buen precio y ay 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 en el otro catálogo venían puros puros toppers y trastes y aquí ya vienen perfumitos miren estos miren estos ese blanco como que no sé por qué pero se me antoja cueros cítricos y cedro no sé siento que ese este es un acuático este es un floral también también vienen estos vienen varios este miren se ve muy bonito maderas nuez moscada y especies un aroma muy invernal no lo conozco vienen estos que estos yo diría pásate de largo vienen estos dos por 99 estos se ven muy bien pero no los conozco el salvacho black sí me gusta ese sí me gusta vienen estos también que nada más tengo el like you bloom este de acá primerito pero no me gusta es muy floral seco no tiene nada de vainilla y los otros pues no los conozco viene este a 109 estos se ven bien el jack se me antoja porque es lavanda y cuero ese ha de oler muy bien viene este si te gusta este viene 89 está a un buen precio viene este si también te gusta este está 200 bueno 199 y luego vienen labiales esta vez hay perfumitos si voy a encargar perfumitos vienen ya cosas de aquí y aquí trastes quien quiere trastes para decorar para hacer pasteles toppers de cremas no veo ninguna que valga la pena para el pelo y lo nuevo sería las familias esas son y estos los desodorantes a 11 también viene aquí este que este no le he dado una ojeada vienen joyas y en este un set de brochas para maquillaje esta bolsa se ve muy bonita está 199 ay está muy bien con broche magnético se ve muy bonita esa se ve muy bien ay viene este es un buen precio y un perfume muy rico viene este son dos chiquititos como para viaje este a solo 70 pesos no lo conozco bergamota cedro azul y geranio para toda la familia cremas tinte pero de esos tienes que comprarte varios porque en 50 ml no te pintas nada esta a solo 89 aquí vienen estos esa cremita no me gustó es muy muy pesada a lo mejor a ti te gustan así entonces esa te convendría sartén otro sartén aquí miren qué bonito con sus cuchillos se ve muy bonito está muy bien a solo 59 cada uno o el set de tres cuchillos o la tabla claro aquí viene estas cucharitas toppers y más y más trastes y no sé qué sea esto ah un no sé como un collarcito con aroma para que refresque puede ser tu auto tu closet o la recámara también está este que es para los malos olores para atraer la buena suerte y ay este se ve muy lindo yo guardo mis bolsitas este ese está muy bonito y este ay este ya se me había olvidado que ahí lo tengo me gusta más el de chocolate de los tres me gusta más el de chocolate pero también viene aquí este para niñas y este durazno toronja y musk este no lo conozco está a 50 pesitos y vamos a ver el ganamás ah pero aquí viene gran venta navideña de fuller y aquí tiene te llevas todo este por 599 por 599 son varios perfumitos te llevas también este paquete por 1500 si lo lograron ver y te llevas gratis una botellita de agua y este último de puros trastes y te llevas gratis un kit de cuchillos y este otro puros trastes puro traste aquí viene esta y no se que te llevas ah puedes comprar dos por 300 por 300 y creo que dice por 20 colones te dan un juego de toallas una licuadora y algo así aquí es como viene así bueno para las chicas que venden si les conviene yo no vendo estas vienen a partir de no se cuantas 79 pesos están muy bien son aromas diferentes para personalidades diferentes o para la misma persona para eventos diferentes si te gustan las tres está perfecto ah miren aquí viene el kit se ven bien se ven bien miren estas estas cremitas aunque hay más cremitas para los pies champús parecen cremas pero dice champús que yo dije que son champú para caballo teñido o maltratado y ya es todo lo que viene siguen apareciendo sartencillos por ahí un juego de trastes y de vasos y este el antar te llevas 2 por 164 y aquí llegó mi hojita bien arrugada bien arrugada y el pedido es el número 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 1 dice campaña 14 y esta que me llegó es la campaña 16 donde está el numerito aquí la 16 bien esto sería todo por aquí síguense cuidando por allá y nos vemos en otro videito adiós adiós